A mi izquierda tengo a tres panelistas, a mi derecha tengo a dos, entonces podría tener una silla extra. Ahí si querés. No hay ningún problema, bueno, vamos, tal vez el día de mañana, Juan Carlos, estás de nuevo aquí con nosotros. No termines la pandemia porque si no hay aglomeración. ¿Por qué sos Sebastián así? ¿Por qué sos mal? Tiene miedo, tiene miedo. Uhhh, va a competir. Juan Manuel. Juanca, yo te cuento que Sebastián no le quiere a ninguno de los nuevos, a ningún nuevo le quiere, a Juanma, a Piquito le tiene entre ceja y ceja también, eh, cuídate. No, pero eso es solamente una cuestión, ni siquiera de envidia, es una cuestión de inseguridad, nada más. Uhhh, es cierto. Tiene que estar muy seguro de lo que él dice. Ay señor, pero vos ni me conocés, ¿dónde vas a ver si soy inseguro? Dios mío. Bueno, por favor chico, pero ¿dónde me va a conocer el señor? ¿Dónde vas a conocer el señor? ¿Dónde vas a conocer el señor? ¿Dónde vas a conocer el cumpleaños? ¿De querer pelear a Sebastián? No, pero él me está diciendo que soy inseguro, no sé qué historia, pero ni me conoce el señor, ni mi apellido seguro sabe. No, no tengo idea ni quién sos, amigo mío. Y por eso, por eso nene, nene, por eso nene, cómo vas a ver que soy inseguro, cómo vas a ver que soy inseguro. Qué generaciones, qué gusto da esto, ¿no? Sí. Álvaro, vos que soy, sé quién sos, pero sé que soy inseguro. Álvaro, vos que sos el jefe, contratarle nomás ya que venga. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Chicos, por favor. Chicos, por favor.